Hola, yo soy Vanessa Restrepo y soy paloma en falsa identidad y les quiero contar un par de cositas de por qué las apariencias engañan. Cuando llegué a México, vi la comida y para mí no tenía como muy buena pinta y no quería comer nada, pero siempre he sido como entrona y de hecho me dio la venganza de Moctezuma durante un muy buen tiempo y ya como escamoles, grillos, fritos, que para mí era impensable y cuánta cosa me encuentro. Pero ya me curé de la venganza de Moctezuma y ya soy una mexicana más. Bueno, una colombiana disfrazada de mexicana o ya tengo crisis de identidad. Otra de ellas es algo que me pasó en varias ocasiones. Me dijeron que no podía hacer el casting porque no daba el perfil, porque necesitaban mujeres que no fueran guapas. Yo no sabía si eso era un piropo o un insulto y ya no sabía qué me estaban diciendo. Me quedé los dos personajes, tanto en la serie como en la película y me veía demacradísima. Y no te puedes perder falsa identidad de lunes a viernes en Telemundo 98 Centro. No, 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 no. Tú sabes que se la llevaron porque tu papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con